El jefe del Ejecutivo Autonómico compartió velada con la Asociación Jóvenes Empresarios de Ciudad Real. En la tarde de ayer entregaron sus galardones al joven emprendedor y al joven empresario 2010, que este año ha premiado una iniciativa de agricultura ecológica y desarrollo rural en la comarca de Almadén y la empresa que da trabajo a más de 100 personas dedicada a la vigilancia presencial y guardería del campo. Por iniciativas como estas, el presidente de Castilla-La Mancha volvió a confiar en los jóvenes de la región. Y demuestra que efectivamente hay imaginación, hay recursos y somos capaces de dedicarnos a cosas nuevas. Precisamente para ganar capacidad para la competencia, que eso es la competitividad, tenemos que tener la capacidad de hacer cosas buenas, de hacer cosas nuevas y de hacer cosas distintas. Y para hacer cosas nuevas, buenas y distintas, necesitamos a jóvenes empresarios capacitados por su experiencia y también por su preparación académica. El presidente apostó por una sociedad civil fuerte y organizada porque es imprescindible para el progreso y el desarrollo. Igual de imprescindible que los jóvenes que tienen una idea y son capaces de transformarla en una realidad. AG Ciudad Real prefiere ver el vaso medio lleno y no medio vacío en estos tiempos que corren de crisis económica. Somos los empresarios, los únicos, y digo los únicos, capaces de generar empleo y crear riqueza. Esa es nuestra misión y el deber que llevamos grabado en nuestro ADN. Para José Manuel Poveda los candidatos de esta séptima edición de sus premios han entendido que innovar es hacer las cosas un poco mejor cada día y saber aprovechar el talento en pro de una economía más social y más sostenible. ¡Gracias!